Sombras de Mordor Y salta el cabrón ¿Dónde ha caído, tío? No le veo 48, creo que me voy un poco... Hostia, no, no, es un carago Es un bichejo de estos de mierda Yo contra eso no me pego, ¿eh? Vamos a por el que íbamos No sé si pasar por ahí hay mucha gente Bueno, hay uno nada más, ¿no? Nada, me lo quito fácil Buenas tardes Ahí sí que hay un carago Ah, sí, sois libres Buenas tardes ¿Cómo está usted? Qué guapo el golpe, tío Libertad, chavales No dejes de luchar, montará Sí, claro, mientras vosotros os toquéis los huevos, ¿no? Van a hacer una barbacoa ahí Este va a costar, ¿eh? Es posible que me mate Porque si no me equivoco Creo que era un... Un caudillo, ¿no? El Trax Creo que es este Sí, Trax el intendente Y hay varios capitanes por ahí con él Este creo que fue el que maté Nazur Maestro No, este no era Este tal vez No, ese tampoco era Era uno con... No sé dónde está Con los dientes muy feos Bastante gordo La habrán quitado de ahí Vale, por ahí está Supongo que ese es el caudillo Creo que sí No está solo, ¿eh? ¿Con qué movimientos? Coño, que no latino Se me va un huevo el ratón, macho Bueno, me he quitado unos cuantos, creo Ah, no, no, no está aquí Esto es para pedir la visión Fuera de... No, esta no era, ¿eh? Fuera de la jaula era Dale, dale ¿Por qué la has quitado? Caudillo de elite Vamos a por él Solo los arrogantes Intentan domarlan a tu pareza Suelta a los caragors De ese necio caudillo No, esta es otra, ¿eh? Y por aquí tenemos un artefacto Coño, que hay uno aquí No ha salido ahí La animación esa ¿Dónde te crees que va, chaval? Vamos a pillar fle... Ah, no, ya tengo flechillas Quiero coger el artefacto este de aquí ¿Qué va a ser? Que no es de los vuestros, hombre Vale Espérate que hay uno aquí Me han visto, ¿no? Sí Hola, amigos ¿Me ha pegado? No, no Eh, ¿dónde vas, cabrón? Al pie, al pie Ah, el de he matado ya directamente Vale ¿Dónde vas? Ese tenía información Pero me la suda Ahí se podría hacer Una buena bardacoa Vale El artefacto está por aquí Va a estar abajo, ¿no? ¿Qué es eso de ahí abajo? Un caragos creo que es, ¿no? Que me piden Supongo El artefacto Va a estar abajo, ¿eh? Hay dos A ver, a ver Que me estoy rayando Está por aquí delante Baja, baja ¿Quieres bajar, tío? Y sube A ver, vamos a quitar esto, tío Porque me raya un huevo Artefacto Aquí estás Un librillo No sé si realmente me vale Para algo eso Pero bueno Vale No sé muy bien ¿Dónde coño tengo que ir, eh? Ha dicho Saca carajos De sus houses Vale Mira, ahí arriba Tenemos uno Y por aquí abajo Esos son los prisioneros ¿Sois libres? Supones bien ¿Quién le toca primero, tú? Joder ¿Cómo facilita el trabajo eso, tío? Mira, ahí hay un carago ¿He abierto? No, creo que ni ha dado la flecha, eh Espérate Espérate Ese sí Coño Que hay uno aquí Eh, dejadme en paz Hijos de puta Hay que trepar Tengo que guardar flechas, eh De momento he sacado a uno Menuda fiesta hay aquí ¿Dónde había más? Había una jaula por ahí abajo, ¿no? Venga Hay que intentarlo Sube, sube ¿Quieres subir, hijo de puta? No veo más jaulas ¿Qué haces ahí, mirándome? ¿Eso por mirarme? Hostia, que me queda una flecha Y tengo que sacar a dos más Dejadme atacar al montará Y le clavaré una lanza Antes de que se dé cuenta ¿Qué coño está diciendo eso? La has dicho tú Que te he visto, eh Toma lanza Sin que se dé cuenta Gilipollas Necesito puntería élfica Ahí arriba puede que tengan No, mira Tengo flechillas por aquí Aquí delante tengo flechas Espérate Vale, vamos a dar la vuelta ¿Y esto? Eso no hace nada Tengo que pillar flechas Hola, amigo ¿Te crees que me vas a dar, chaval? Vale, aquí arriba Coño, que suben aquí también Esos trampas Pensé que no subían Flechillas Aquí no subís, ¿no? Me ha dado a mí creo que también Pero bueno Por lo menos me los voy quitando Bueno, no han palmao, eh No veo más jaulas Espérate Vale, por aquí no puedo subir Aquí sí que suben, eh Otro Hostia, que hay uno aquí Que te den Que os den a todos Barbacoa, mira que hay otro Llegó Ahí viene Viene con Skak el rebelde Creo que son todos capitales, ¿no? Al Skak ese Ya lo había matado en su día Pero bueno Con tanto carajo Por aquí Hostia, que está aquí ¿Qué haces subiendo ahí, cabrón? Vamos a curarnos Hay una planta por aquí No, si al final Me matan, tío Me comió Me comió el bicho Y encima esta gente Es el cheta Que no ha hecho nada En fin Supongo que Que ya me sale Que llegó otra vez, ¿no? No creo que me manden Lo de los Karakok Otra vez Eh, información, ¿no? No El mapa no dice nada Hola, amigos Debilitamiento Se me va un poquillo la cámara, ¿eh? A veces Hostia, pues lo mismo He desaprovechado la oportunidad De los Karakok Destriparme, venga Pero me queréis destripar No me estáis destripando, tío Me encanta el golpe, tío A ti te ejecuto Tú tienes información, cabrón Pero bueno Te mato Se está un poquito lejos, ¿no? El A ver si con un poco de suerte No tengo que hacer todo esto otra vez Y está ya directamente ahí No, ahí abajo es para pedir la misión otra vez, ¿no? A este le voy a matar de otra forma Coño, que hay un bicho A por ellos, a por ellos Este va a llamar la alarma Oye, que te he metido un flechazo, cabrón Esa la he fallado No llame esa alarma No llame esa alarma La misión era aquí abajo Aceptamos Llegó Perfecto Uno, dos Cuatro capitanes, creo que son A ver si me lo cargo Imagino que todos van a ser Invulnerables Más bien, ¿no? Ataques a distancia Inmune Inmune Son todos inmunes Los cabrones Vaya cobarde, tío Un caudillo Y lleno capitanes Os pienso matar a todos Hijos de puta Hostia, vaya hostia Me ha dado Puto Skak Que ya te maté una vez, ¿eh? Bueno, y era a mí Unas cuantas más Encima piden refuerzos Los cabrones ¿Cómo que no? Anda que no es fácil Matarte Ahora el otro Sí Bueno, con que me cargue a uno Hostia, que me matan Eh, levanta Levanta, hijo de puta Menos mal Hay que curarse Por aquí tenemos para curar Es que vaya putos cobardes, tío Yo también quería un desafío Cúrate, cúrate Creo que me he curado, ¿no? Cristo y la madre aquí, tío Me estoy cubriendo Pues lo mismo no Necesito un sitio más abierto Veníos para acá Joder, todo lo que son Uno menos Cuidado un poco con los otros Porque atacan a distancia algunos Este estaría bien quitárselo del medio Tengo que quitarme a este Hijo de puta Que hostia me ha dado No veo Hay que ir a curarse Eh, coño Es que no me dejan irme, tío No hay espacio para moverse Te cagas Esto por dejarme Esta cicatriz ¿Qué coño cicatriz? Si te había matado, cabrón Y ha resucitado por la cara Sale en un huevo, tío Coño, por ahí no Yo por ahí no voy Aunque podría pillar a uno, eh Sería buena idea Me quitaría bastante trabajo Si tuviera uno de esos gordos, tío Sorpresa Mierda Quería darle a la barbacoa Es que entre que son fuertes Y encima hay 50.000 Y vienen más Vamos a pisar la araña Eh, araña Que te estoy pisando, hija puta Pues nada Te has liberado Sorpresa A ver si me lo puedo cargar No prometo que me lo vaya a cargar En el capítulo, eh Porque es bastante complicado Y el Skak Simplemente el Skak ese Ya me he matado varias veces A ver si me puedo cargar A ver si me puedo cargar Hijo de puta Que cabrón Mira, si ya estoy muerto, tío Que sí Mayúscula izquierda No sé ni lo que he hecho No es tan fácil Darme muerte Pues ya te maté Y me costó lo mío Pero Por aquí tengo para curarme Pero queréis dejar de hablarme ya Que quiero curarme ¿Dónde está la curación? Aquí abajo, ¿no? Aquí está Cúrate, cúrate, hijo de puta Ya ha venido aquí Cristo y la madre Tengo que quitarme a los Lanceros primero Coño, que ese es el caudillo Que no se le puede saltar Vamos a quitarnos unos cuantos Tú fuera Tú fuera Tú fuera Tú fuera Tú fuera Coño, mira Que tengo la esta morada Tarde Necesito una buena posición Hijo de puta Hijo de puta Eso no te deja cubrirte, tío Le doy al shift y no hace nada Ahora sí Espero que no vengan más, tío Es que no me puedo centrar en esos Otro más No me puedo centrar en ellos, tío Si hay muchos aquí Eso que oyes Indica que no soy un Tarde No hay muchos aquí No hay muchos aquí Hijo de puta Me estoy cubriendo, tío Muere, hijo de puta Aquí tenemos para curarnos Uno menos Veo la planta, vale Hijo de puta, que me dejes curarme Tío, me estoy curando, estoy intentando coger la planta y no me dejan Me voy a otra Tengo una roja aquí Unto la boca, por abrirla Coño, que es ese caudillo Joder Por aquí hay para curarse Es muy injusto, eh Tonta peña Si pudiera cargarme No creo que la misión la pueda completar Porque esto es muy complicado Pero si me puedo cargar a algún capitán Mierda Hijo de puta, tío Es que encima quitan un huevo, tío Te meten un arponazo de esos Vas a curarnos con esta Poco a poco le voy haciendo daño A ese tampoco Que me matan otra vez, tío Ahí ya no me ha dejado ni hacer el... Ahora se recuperan otra vez ¿Qué piel rosa? Si soy piel carne de toda la vida Debería pillar a lo mejor Es que no sé cómo se pillan los gordos, tío Sé que se pueden Pero no sé cómo es No entiendo estos poderes, espectro Ni tampoco lo que me ha sucedido Pero usaré cualquier arma Que tenga a mano No hay nada que nuestro enemigo No utilizará Para alcanzar la vida Todas las albos que les he quitado Se regeneran Tengo que centrarme en uno Y ir a por él a la muerte Los caragor siempre están comiéndose a los esclavos ¿Por qué no podemos nosotros? Grita para mí Toma, grita para mí tú Ese no era un capitán, ¿no? No, era un salvaje de esos A ver si consigo cargarme a alguien Lo mismo, me viene mejor ir pillándolos uno a uno Se han recuperado toda la salud, ¿sabes? No puedo atacarles a distancia No sé si con el SCAC Cuando le maté en su día Usé un caragor A ver si puedo pillarles por la espalda o algo Mira, mira Esto me puede venir bien Algo les he hecho A ver si me lo cargo Tengo que quitarle bastante con esto Joder, si me dejan de llamar Bueno, hay dos Medio-medio Coño, ya estoy muerto, tío Me atacan a distancia, tío A traición Eso es trampa Encima lo he hecho bien y no me ha dejado Muy injusto, ¿eh? Pero mucho De una hostia te matan Y se pone a hablarte todo el mundo la vez, tío Empieza a pegar a uno Y se pone a hablarme a otro, tío Y luego se queda parado el personaje Y ala Alponace de muerto Claro, el tío este estaba medio muerto ya, macho Necesito distracción, tío Eso me viene muy bien Venidos para acá Venidos para acá Eh, para acá Para acá No, pero no me peguéis, ¿eh? A ver si puedo dominar a uno El otro no me pega, ¿no? O sí Desmontar A ver si con un caragoga ahora Yo qué sé Vienen por ahí Que sí, que sí Que eres muy importante tú Venga ¿Dónde está mi bicho? Que se somen ahí Me viene muy bien, ¿eh? Venidos para acá Que os hago una barbacoa ¿Dónde cojones está mi bicho? Me ha desaparecido Hola Así que el cobarde Tarco Regresa de la tumba Para retarme otra vez Muy bien Vamos a ver quién es el cobarde, cabrón Venidos para acá Venga, venga Acercaos Hijo de puto Ala, ala ¿Y eso? Ese muere, eh Pero me la suda Tengo que curarme Por aquí abajo Tengo una planta Bueno, le he quitado Un poquillo de vida Con la explosión Al caudillo Al resto nada Con uno me vale, tío Con cargarme a uno Soy feliz Tío, ya estoy muerto De una hostia ¿Queréis dejar de hablarme todos, tío? Que te jodan ya Callaos, pesaos Todo el mundo hablándome, tío ¿Qué coño es esto? ¿Dónde está la planta? Por aquí Ah, que no la he pillado Pero quieres pillar La puta planta, tío Ahora me habla otro ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿No tienes otra frase? Coge la puta planta, tío Nada Que no coge la planta Es gilipollas Tío, no me dejan ni curarme ¿Me he matado una hostia? No me puedo curar Nunca me vencerás Ya lo veremos Vamos a hacer otra cosa Voy a probar a matarlos De uno en uno A matarlos de uno en uno Y que el caudillo se quede solo A lo mejor A ver, ¿cómo coño se sale ahí? Es que hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco Con él, ¿sabes? Capitán de la etí Vamos a por este Pero claro Voy a ir a por este Y este va a estar con el resto También Seguramente Hay que ir matando Capitanes poco a poco El problema es que Lo mismo mato a este Y viene otro capitán Que se pone con él O sea Voy a estar un poco En las mismas A lo mejor ¿Dónde está el tío Que he marcado? Es este ¿O no? A ver Yo lo he marcado Y no sé De dónde cojones me sale Me sale este Otra vez Pues nada Vamos a darle Pero ya os digo Que me voy a palmar Otra vez Vienen todos juntos Si fueran Otro tipo de De capitanes Pues no tendría problema Pero es que Atacan a distancia Mira Lo he quitado A ver si me puedo cargar a este Aunque sea Esto lo cambia todo De haber sabido Que regresarías Te habría dejado Algo más Que una marca ¿Qué marca? ¿De qué cojones hablas? Está casi Casi ese Hay que centrarse en ese Me estoy cubriendo Cabrones Hay que curarse Pero ya ¿Queréis dejar de hablarme? ¿Cuántas veces Te he matado? Qué putos pesados Tío Es esta casi casi Tengo que ir a por él Que me lo cargo Eres muy pesado Eres muy pesado Tío Lo muy pesado Que soy Bueno Este también está Bastante hecho mierda Ah vale Que no puedo saltarle Vamos a curarnos Otra vez A ti no te conocía Creo Que cojones Vas a aplastar tú Con esa cara De medio mierda Que llevas Es un desafío ¿De verdad piensas Que agotaré Mi catálogo De torturas? Imposible ¿Podéis moriros Alguno Aunque sea? Ahí está Forza el No sé qué A tomar por culo Uno menos Tu guardaespaldas Si ya ha palmado Y aquí hay otro Que está a punto Si tienes piedad Quema mi cadáver Me asusta Lo que le hagan Mis hermanos No tengo piedad Mueres ¿En serio? ¿Por qué no te he matado? Si le da Donde me ha dicho Y encima Se cura ¿Sabes? Que me matan Hay que irse Aquí tenemos planta Uno ha muerto ¿Eh? Joder Me curo Lo mismo no me ha contado Vale Me curo De una hostia Al suelo otra vez A ver si Es que de una hostia Tío Quitan un huevo Ahora viene este Mato a uno Y vienen dos más Tío Para siempre Me ascenderán Por esto Déjame coger la planta Hijo de puta No tío Es que encima No me dan tiempo Ni a coger Pues nada Cada vez que te mato Es más fácil Lo he dicho Vamos a ir dejando Por aquí El capítulo Esto es injusto O más No O sea Matas a uno Vienen dos más Te intentas curar Y no puedes Porque claro Y cada vez que Estás pegándote a uno Se te pone a hablar otro Y se te corta el combate Pues para el próximo capítulo Intentaré a ver Si puedo pillarlos uno a uno Que no me ha dejado Con el Skak ese Y poco más Ya veré lo que hago Nos vemos en el próximo